Música Culiatán, Sinaloa, la pequeña Mila Gersabek Gaudino recibió con amor el cuerpo y la sangre de Cristo en el templo Sampío de Pietrelchina. El padre Esteban Robles ofició la misa en la que Mila realizó su primera comunión. Música Lisa Gaudino de Gersabek y Guillermo Gersabek-Hack acompañaron a su hija en tan especial momento, asimismo, su hermano Guillermo Gersabek-Gaudino estuvo presente. Música Con mucho cariño, Fabiola González Sinagawa felicitó a su nueva hijada. Música Muy emocionada se mostró Mila al recibir el sacramento de la comunión, Mila acompañada del padre Esteban Robles, Mila, con su madrina Fabiola González Sinagawa y Sofía Campos González. Música En esta nota, Culiacán Mila Gersabek-Gaudino Guillermo Gersabek-Hack comunión. Música Música